Música Según los primeros informes, también podría haber personas que tienen que presionar Entre los aprendidos de Brown, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recocado de ir a ver Música Para el testigo de la colocación de la primera piedra, lo que será este gran proyecto aquí en nuestro municipio Coloca alcalde Díaz Brown primera piedra del CEDAR Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el alcalde de Cajeme Rogelio Díaz Brown y su esposa Susy Terminel Colocaron la primera piedra de lo que será el centro deportivo de alto rendimiento para atletas con algún tipo de discapacidad En el arranque de los trabajos de la primera etapa del CEDAR, el presidente municipal destacó que este proyecto anhelado por los deportistas ya es una realidad Gracias al esfuerzo conjunto con el gobierno y sociedad civil, como el patronato pro familias vulnerables del DIP Cajeme La presidenta del voluntariado DIP Cajeme recalcó la admiración y respeto hacia los atletas con algún tipo de discapacidad Mismos que han conquistado campeonatos mundiales en diversas disciplinas, como lanzamiento de jabalina o baloncesto Son el tipo de proyectos que llenan, la verdad me da muchísimo gusto que este día se haya hecho una realidad, que haya llegado ya Es hacer realidad un proyecto, un sueño de muchos, un esfuerzo de muchos y que muy pronto estamos seguros y vamos a trabajar muy fuerte Vamos a estar supervisando encima, haciendo todo lo necesario para que sea una unidad de primera, para gente de primera y apoyado por gente de primera Muchas gracias y felicidades que este sea un éxito más para todos Son ladrillos, pesos y centavos Esto será una fortaleza donde caben ilusiones, sueños y esperanzas de muchas familias Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando al lado de mi esposo, el alcalde Tenemos que demostrar que somos atletas discapacitados, pero también somos atletas con capacidades muy, pero muy especiales Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando al lado de mi esposo, el alcalde